Música Como octubre es el mes de prevención de la violencia doméstica Hoy queremos contarles sobre novias contra la violencia doméstica Una marcha que se llevó a cabo recientemente en la ciudad de Lawrence, Massachusetts Para crear conciencia sobre la violencia doméstica Para contarnos más sobre este importante tema Y los eventos que se realizaron durante todo este mes o se realizarán Se encuentra con nosotros nuestra amiga Wendy Luzón Wendy, bienvenida a tu programa Encuentro Latino Muchísimas gracias y gracias a ustedes por siempre A servir de voz a lo que es la marcha de las novias Es nuestra segunda vez por acá Y agradecemos mucho esa solidaridad Wendy, tengo entendido que es la segunda marcha más grande Que se realiza acá en los Estados Unidos, ¿cierto? Lawrence recibe la marcha y se convierte en algo único en Massachusetts Y la marcha es ahora mismo la segunda más grande de los Estados Unidos Y yo me atrevo a decir que es del mundo ¡Wow! ¡Qué orgulloso están los lorencianos y nuestras amistades familiares! Claro que sí, claro que sí Porque es una solidaridad para llevar a cabo este evento Se necesita la comunidad Y la comunidad sale todos los años El 26 de septiembre Y marcha y trae conciencia sobre lo que es la violencia doméstica Para aquellas personas que desconocen Y tal vez el año pasado vieron tu intervención acá Pero otros desconocen ¿Esto es en memoria de quién? ¿Y cuándo se inicia esta marcha? Es en memoria de Gladys Ricard Una mujer inmigrante dominicana Que fue asesinada el mismo día de su boda Delante de sus familiares Antes de salir a la iglesia Su exnovio Su expareja Decide quitarle la vida ese mismo día Este día que para muchas mujeres es un día maravilloso Y lo hace delante de su hijo y de sus familiares Entonces se toma de partida este lamentable hecho Y se inicia en Nueva York Luego que Josie, otra dominicana Caminara de refugio en refugio Y llegara hasta Florida Luego Nueva York toma este evento Y lo convierte en lo que es ahora La marcha de las novias Luego entonces viene Lawrence Y la trae Y la hace parte de nuestro 26 de septiembre Lo hacemos parte de algo anual Es algo anual ¿Por cuántos años ya? 12 años Tenemos 12 años Tenemos 12 años Y este año tenemos la dicha De tener a Lowell Lowell se une A través del programa De Hope and Healing Se une a nosotros Y otros programas locales Y que la marcha Está creciendo Y queremos invitar A otros programas De Massachusetts A otros proveedores De programas de violencia doméstica Asalto sexual Que se unan también La idea es tener la marcha En todo el estado Ya Descríbenos ¿Qué sucedió en esta marcha? ¿O qué sucede con ustedes Hacen la marcha? Primero hacemos un llamado A la comunidad A las iglesias Que se nos unan Porque entendemos Que no solamente Las agencias Van a solucionar Este problema A los políticos A los líderes Y ellos generalmente Responden al llamado El 26 de septiembre Salimos las mujeres Vestidas de novia Los hombres Vestidos de negro En señal de lujo Es decir que los hombres Participan también Claro porque el problema Lo sufrimos nosotros Pero es un problema De los hombres Así es Y ellos se unen A nosotros Entonces salimos Por las calles Este año Caminamos a la parte norte Entendiendo que necesitamos Llevar el mensaje A la parte norte De la ciudad Y tuvimos Creo que ha sido La segunda marcha Más grande Que hemos tenido En Lorenz Luego de la marcha Se regresa Es una marcha solemne Es una marcha silenciosa Donde no solamente Se recuerda Gladys Ricard También recordamos Las víctimas Que han caído En Massachusetts Y luego regresamos Al lugar de partida Y tenemos una vigilia Muy solemne Y los hombres Se unen a nosotros Haciendo un juramento De no violentar A sus compañeras Y a sus mujeres Hemos visto Niños Más niños Más hombres Uniéndose A nuestra marcha Y creemos que Si está dando Los resultados Que estamos buscando ¿Qué necesitan ustedes En los años venideros En lo que concierne A su marcha Necesitan más apoyo Como mencionas Tal vez De los proveedores De los medios Los medios de comunicación La gente Instituciones privadas Necesitan donaciones ¿Qué necesitan ustedes? Muchas de estas agencias Son agencias Sin fines de lucro La YWCA Que tiene un sinnúmero De programas La misma agencia Que tú eres parte Que forma parte De la junta directiva Casa Nueva Vida Casa Nueva Vida Son programas Que funcionan Por la ayuda De negocios De compañías Y de individuos Si usted tiene un programa Cerca de su casa En su ciudad Llame Y averigüe Cómo usted puede ayudar Necesitamos Que todas las comunidades Aledañas Se unan a la marcha Las iglesias Los políticos Necesitamos Necesitamos Que las leyes Comiencen a estar Mucho más a favor No queremos perder Una vida más Creemos que Si trabajamos juntos Podemos llegar A una solución Juntos Y esto nos afecta A todos Y es un problema Con los taxes Porque el dinero Que se usa En alguna de estas agencias Es los taxes Desde cada uno De nosotros Así que si usted Se involucra Su dinero Puede en vez De ir a un programa De violencia doméstica Puede ser que vaya A un programa De educación Y así como nosotros En nuestra comunidad Es tanto que Y nosotros Como medio de comunicación Enfatizamos Lo que son Las enfermedades De prevención médica Esto es tan difícil Como entender una enfermedad Porque esto Se le pasa De generación a generación A nuestros hijos Y ven el asunto De la violencia doméstica Y lo asumen Como algo normal Y no es normal No es normal Esto es una enfermedad Que hay que erradicarla Y quisiéramos Ver más prevención Quisiéramos estar hablando De campañas de prevención Y no tener que estar Marchando En nombre de las víctimas Que caen anualmente Me gustaría ver Una conferencia Donde podamos hablar De muchos programas De prevención Y donde no exista Una víctima Bueno nosotros Estamos aquí A las órdenes Como ustedes lo saben Como siempre Como todos lo sabemos Que podamos hacer Cuando ustedes deseen Solamente nos dejan saber Y lo que podamos servir Gracias 978-975-3300 Ahora hacemos una pequeña pausa Regresamos con el segmento De noticias No se lo pierda Ya volvemos No se lo pierda No se lo pierda No se lo pierda No se lo pierda Gracias por ver el video.